Vamos a ver Le he dado sin querer, pensé que era lo último Qué cagada, majestad, le he cagado muchísimo Cuéntame qué es descu... Vamos a ver, chicos, es un nuevo keyboard, sorry Estamos 5 ahora, ¿no? Estás jugando con el dedo No sé, eso no es mi culpa Que le den por el p***o c***o Estoy muy cansado, en los próximos días tengo mi nuevo keyboard No te pido, lo siento, ¿qué quieres que haga, tío? ¿Cómo la p***o? ¿Qué quieres que haga, tío? No, es un buen juego No, él es cínico, vamos, Gobi, Gobi Así lo hago cuando me pego Chimbo Oye, me están dando muchas indietas, ¿no? Me tienen hasta a mi misma c***o No quiero usar chas, sorry Es lo que quiero hacer, que me sientan mal, paso Vaya fake, ¿eh? Sigue llorando Estamos ganando y sigue llorando Mi llamar de t***o Estamos ganando y estamos jugando en equipo todos Es que me toca la p***o porque todas las partidas se pueden ganar Todo son excusas Ah, todo jabón es f*** Qué pena, tío Si hubiera tenido una bala más, lo ganaba, ¿eh? Es que te va. El tío, que haces He hecho el tío Tío, yo he hecho un broadband Es que la p***o es la p***o, ¿es? Este solo llora, ¿eh? Este estaba por llorar hasta el último segundo, ¿eh? Nah, el pitch ese que de verdad es un puto máquina. Este tío lo quiero con todo mi corazón, ¿eh? Vale, os cuento. El que me estaba flameando desde principios, 7-18. El que me estaba flameando porque él quería hacer remake y a saber si es verdad lo que estaba diciendo, 17-13. No está mal, pero ¿qué excusas me estabas poniendo? O sea, llevas jugando 9 partidas seguidas después de intentar hacer remake en la mía. ¿Será porque tienes instalado el Burgan Tracker y estabas viendo una estupidez y has querido hacer un remake? Como por ejemplo, como la gente que estaba intentando doyar a Orcus y a Hitbox porque parecían chetos. Este tío había hecho lo mismo.